Y si usted vive en una casa con más de 18 años de antigüedad o piensa comprarse o arrendar una, debe tomar en cuenta algo fundamental, porque probablemente las instalaciones eléctricas ya no sean las adecuadas y con tanto electrodoméstico que hoy día estamos usando, el sistema podría colapsar con graves consecuencias. De ahí la urgencia de realizar un recableado. Los detalles en la siguiente nota. Juanita ha vivido toda su vida en este sitio ubicado en Avenida Salvador. El lugar tiene más de 100 años y hace un par los vecinos decidieron hacer una completa reestructuración del cableado y el sistema de electricidad. Cuando alguna persona ponía cosas muy fuertes, entonces venía un choque de electricidad y saltaban los tapones. Sí, se quemaba en ese tiempo de repente la planta es más común. Casos como este se repiten en cientos de hogares capitalinos. Un catastro realizado solo en el casco antiguo de la comuna de Santiago reveló que al menos 300 familias están en condiciones de inseguridad. Cuando fueron construidas no siempre fueron diseñadas para la cantidad de artefactos que tienen ahora las casas. Una revisión, un mantenimiento con un diagnóstico se puede hacer a través de Chilectra o de cualquier instalador electricista autorizado por la superintendencia. Y este trabajo diagnóstico podría costar entre 30 mil y 40 mil pesos. Si su instalación eléctrica está en muy mal estado, los costos pueden superar el millón de pesos, pero Chilectra promete facilidades de hasta 36 meses. Según bomberos, un 10% de los incendios son provocados por este tipo de fallas, por lo que aseguran que de todos modos prevenir es la mejor opción. Bueno, yo creo que aquí hay un tema de ignorancia encubierta en términos de que muchas veces se cree que el cableado es de por vida. Prácticamente cada 10 años, 15 años uno debiera hacer una revisión. Consejos que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que es preferible tener presente para evitar tragedias como estas. Gracias por ver el video.